¿Ya venimos de donde andábamos? Joven, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Francisco Méndez Díaz. Francisco, platícanos de los atractivos turísticos de este bello pueblo de Huejúcar, tan limpio y tan tranquilo. Claro que sí. Para visitar Huejúcar tiene aproximadamente varios destinos importantes. Entre ellos, uno de los más importantes aquí es un balneario de agua templada, no termal, no muy caliente, templada. Es un balneario rústico que aún conserva todavía sus cuartitos que van con escalinata en cantera directamente al agua. Son los vestidores prácticamente. Es uno de los atractivos muy original. De hecho, aquí cerca no existe algún otro balneario de este tipo por las características rústicas, ¿verdad? No es un balneario muy moderno, sino que aún conserva todavía las características originales. Porque de hecho, ese balneario, los indígenas naturales que fundadores de esta región, ahí era un lugar sagrado para ellos. Prácticamente se puede decir exclusivo para las autoridades en esa época, ¿verdad? De ahí tenemos otro atractivo. Ese balneario se encuentra a una distancia de tres kilómetros de aquí donde nos encontramos, ¿verdad? Nos regresamos a la comunidad y pues prácticamente los atractivos turísticos que caracterizan a esta región, a este pueblo, es el templo precisamente, el santuario de Nuestra Señora del Tránsito, edificado en el siglo XIX. Estuvo mucho tiempo abandonado por el hecho de que contamos con una parroquia, la parroquia de San Francisco de Asís, que también ahorita a la fecha está en restauración por la cuestión de que ya estaba un poco deteriorado, ¿verdad? Pero es uno de los atractivos también que hay que visitar, la parroquia de San Francisco de Asís, nuestro patrono del pueblo. Tenemos otro templo chico que fue el primero, el original, fundado por allá por el año de 1730 más o menos. Es un pueblo franciscano que le llamamos el hospitalito. Este hospitalito actualmente se utiliza para dar pláticas religiosas. Hacemos allí en la feria exposiciones culturales, obras de teatro, conciertos también culturales. Eso es en cuestión de templos. El centro histórico, pues, el jardín principal, su kiosco, que en el interior cuenta pues con una fuente de estilo grecolatino, que fue precisamente construido tal vez por el mismo arquitecto que construyó el hospitalito, ¿verdad? ¿Y qué hicieron primero, la fuente o el kiosco? Pues como la gallina y el huevo, ¿verdad? ¿Qué otros atractivos tenemos? ¿Hay más balnearios o lugares así como bosques que visitar, presas o algo? Sí, tenemos la presa Achimek. La presa Achimek es un lugar apto pues para pescar. Hay un grupo de pescadores ahí. Es también, hay mucha fauna, hay mucho, si salimos en bicicleta o a caminar a la hora de la mañana o en la tarde, nos topamos con infinidad de aves de todas características. Otro de los atractivos que tenemos es un mirador, un mirador que se encuentra al frente de este templo en una laderita. Es una estructura de cantera también de la región en forma de caracol. Es muy sencilla esta estructura, pero muy característica, que en pocos lugares de México podría decir existe una estructura de este tipo, porque es un caracol, subes tú hasta arriba como a una altura de 4 metros y tienes una vista espectacular de toda, un panorama de todo lo que es Huejúcar, ¿verdad? Esta estructura pues fue construida precisamente con ese fin de que sea un mirador, porque a 100 metros de ahí está una cruz donde se pretendía cada día 12 de octubre a celebrar una misa, porque esta estructura la mandó construir un sacerdote de nombre Ramiro Sandoval, originario de la comunidad aquí de Huejúcar. Entonces esta estructura más que todo la hizo como un atractivo para esos días de celebración, poder a la gente convivir ahí con sus familias. Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista y tienes un pueblo muy bonito, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por visitarnos y gracias por difundir nuestro maravilloso pueblo que es Huejúcar. Los invitamos a visitarlo. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa y ¿dónde creen que estamos? Estamos en un hospital de indios como se les llamaba, a estas capillitas que se edificaban justamente en frente del templo mayor de cada pueblo. O sea, esto es la obra de los franciscanos. Aquí llegaban los arrieros, aquí llegaban los indígenas a curarse, a descansar, a tomar agua. Era común tener unos cántaros aquí a la llegada para que la gente se sirviera su agua fresca. Y bueno, pues aquí en Huejúcar vamos a pasar a despedirnos. No sé si alcanzan a escuchar el tamborazo zacatecano. Bueno, aquí es muy común que en el jardín principal hay bandas que ustedes pueden contratar para que les echen tamborazos. Y bueno, pues es un pueblo muy bonito. Toda la gente anda de gala el día de hoy, domingo, muy arregladitos, todos dando la vuelta. Mujeres muy guapas, hombres muy apuestos. Y bueno, comiendo sus papitas fritas, sus cañas, sus frutas de temporada. Vengan a Huejúcar, que tanto es cuatro horas de Guadalajara aquí. Ya tenemos correo electrónico. Escríbanos y les vamos a contestar sus correos electrónicos. Y no dejen de procurar su programa predilecto de kiosco en kiosco. Estas pulgas no brincarán en tu pérdate, verdad de Dios. Te creías que yo me iba a resbalar contigo, sí, cómo no. Esperabas tú que poniéndote chocante me iba a gritar. Yo por tu querer, ni por manteca vuelvo a resbalar.